hola amigos de locos por el car audio de repente no hay a menudo este tipo de instalaciones que integren componentes de marcas del prestigio y la calidad como jl audio ahorita nos encontramos este jetta 2010 es un modelo clásico vean qué bonito luce el bafle de la caja acústica con esa tercia de subwoofers jl audio de 10 pulgadas se ve muy bonita la cajuela aparte aquí compartiendo espacio con el tanque del sistema de suspensión lo malo que lo tenemos a contraluz y a la hora de abrir la toma para que se vea más completo se nos oscurece vamos a ver aquí el panel de los amplificadores ese amplificador son magus es de cuatro canales y alimenta el set de la marca heads que está en las puertas en los lugares originales el restaurador de bajas frecuencias es de la marca mexicana carbon audio y para la tercia de subwoofers destinaron este amplificador hyphonix que ya sabemos que si es hyphonix y es clase d tiene que ser un brutus ese es el panel completo de los amplificadores ahí abajo le montaron el control externo para el restaurador de bajas frecuencias y esa es la unidad principal que es de un dinx Pantalla motorizada. 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 Gracias por ver el video. ahí está, que les parece el trabajo que hicieron en la cajuela de este Volkswagen Jetta es un clásico modelo 2010 o del año 2010 mejor dicho este video lo estamos tomando en el primer aniversario del Club Ángeles y Demonios de la ciudad de Toluca la verdad nos gustó mucho el acomodo de esos 3 subwoofers de 10 pulgadas de la marca JL Audio en las puertas le pusieron un set de medios de la marca Hertz el amplificador de 4 canales son Magus para los medios y el Hyphonics clase D para la tercia de subwoofers bueno amigos de Locos por el Car Audio si es que todavía no han visto nuestros videos con música sin copyright ahí los invitamos a que los busquen los mandamos a hacer para que ustedes lo puedan utilizar a todos los car shows donde se presenten y esperamos saludarlos pronto en los car shows que se siguen haciendo cada fin de semana ya sea en la ciudad de México o en los lugares que próximamente vamos a estar visitando como la ciudad de Salamanca el 22 de noviembre la ciudad de Salamanca la ciudad de Salmanca es un doble de seguridad y la ciudad de la ciudad de Salamanca